Tenemos un programa de préstamos personales con las siguientes modalidades. Son créditos verdes, que son conocidos como los ordinarios, los especiales conocidos como rojos y los conmemorativos, que son los especiales, los blancos. Básicamente, lo importante de estos créditos es que los montos van desde los 20 mil 700 pesos hasta los 212 mil pesos. A partir de mayo se hizo una revisión a la baja de las tasas de interés para hacerlas mucho más cómodas, incluso para los trabajadores. Es un programa en el cual hemos colocado a la fecha 98 mil 252 préstamos, que equivalen a un monto de 4 mil 900 millones de pesos. El sorteo que está por llevarse a cabo es el próximo 28 de mayo. Es un sorteo en el cual la gente se puede registrar hasta el 26 de mayo. Con su CURP puede ingresar a cipenet.iste.gov.mx y aquellas personas que no hayan salido sorteadas pueden participar de manera automática en el tercer sorteo que iniciará a partir del 1 al 15 de junio. Con esto nosotros estamos convencidos que estamos apoyando también la reactivación económica y también coayuvando para facilitarle a los trabajadores del Estado tener recursos inmediatos para poder atender cualquiera de sus necesidades.